Hola amigos, bienvenidos a su canal Vigora Tutoriales Bueno, este es un tema bastante complicado de hacerlo con mi voz Porque requiere muchos violines Es un clásico, es una... Un tema clásico Que han llevado El Marietti Varga lo llevó a... A grabar con este presidioso grupo El tema se llama La boda de Luis Alonso, ¿verdad? Yo voy a tratar de hacerlo Voy a dividirlo en dos partes o tres, quizás Voy a hacer la parte que puedo hacer con la voz Voy a hacerla para ayudarlos un poco La verdad es que este ya es un tema un poquito más avanzado Espero los suscriptores no se vayan a enojar Empieza así ¿Verdad? Mi Abro aquí el acorde de Mi Lo convierto en Mi7 Pero pueden dejarlo en Mi Mayor Si se queda para la trompeta Si se queda para la trompeta ¿Verdad? 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 Vamos a hacer una trompeta Aquí en esa parte la trompeta se queda 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 La trompeta se queda